Queriendo también nuevamente sugerir, si es que se vale, que leer en estos días, que puede usted pedir por alguna forma electrónica los libros, le voy a recomendar el género policiaco, que es el más atractivo. Bueno, es uno de los más atractivos. Hay tres grandes policías en la historia de la literatura. Hay otros, claro, desde luego, nos hace falta uno en México. Quizá el día que alguien de nuestros narradores invente un policía serio, honrado, se ha inspirado en don Ernesto Abreu Gómez, que estudió hasta en el FBI. Las cosas van a cambiar en la policía de este país. Bueno, quiero decir en la policía judicial. Bueno, hay tres grandes personajes en la literatura policiaca, que son el príncipe de todos los policías, Charles Augusto Doppin, creado por ese hombre genial, extraordinario, que fue Edgar Allan Poe. Hombre, es un genio increíble. Tiene tanto la literatura fantástica, tiene el género policiaco, que luego fue copiado por Sir Arthur Conan Doyle y Cheryl Holmes, que hace, para darle profundidad y credibilidad a la historia, otra persona cuenta las progresas del policía. Bueno, Edgar Allan Poe también inventó la poesía francesa moderna, que a un tiempo engendró a Rubén Darío, que inventó o fecundó a Rubén Darío, que creó el modernismo, que es absolutamente latinoamericano. ¿Cómo dan las vueltas? Hay tres grandes personajes en la literatura norteamericana, ahí hablaremos de ellos. Uno es Edgar Allan Poe, otro es Walt Whitman, el que introdujo el verso libre. Y el otro, sin lugar a dudas, es el grandísimo William Faulkner. Bueno, pero Edgar Allan Poe es uno. El otro autor, sin lugar a dudas, es cuando con Cheryl Holmes, el Dr. Watson, es prendido personaje, que a su vez ha engendrado a otros, no policías, pero otros personajes que tienen esa personalidad tan especial. Y quizá el tercero, que yo diría que son dos, tercero y cuarto, de la misma autora, Agatha Christie, es el grandísimo Hércules Poirot y Mrs. Mapley. La novela policiaca, desde Edgar Allan Poe, y voy a referirme a dos cuentos de él que yo le recomiendo mucho. Uno es Los asesinatos de la calle Morgue, y el otro es La carta robada. Demuestra que los testigos no sirven para poco, porque afirman cosas y pueden jurarlas, que nunca oyeron, que nunca vieron y que no es cierto. Las pruebas circunstanciales también ponen poco. Y en la carta robada vemos como la mejor manera de esconder algo es dejarlo a la vista. Quiere esconder algo en la carta y la sienta donde todos van a pasar enfrente. El general policiaco también nos demuestra que lo primero que se tiene uno que preguntar es ¿Quién se benefició con este crimen? Y de ahí seguir reconstruyendo y tener la enorme capacidad de meterse en la mente criminal. Pero la gran pregunta, la primera gran pregunta que se hace en todos estos es ¿Quién se benefició con este crimen? En el caso de los asesinatos de la calle Morgue fue una gorila, o un gorila que se metió a un departamento y bató a dos mujeres. O sea, que no hubo propiamente un beneficio. Pero no hubo un beneficio como tal. Pero sí hay una enseñanza muy grande. Los crímenes se tienen que ver a la luz de lo más siniestro del hombre. De los instintos más primitivos del ser humano. Los celos, las pasiones, el hambre, la envidia es un gran móvil. Lo vamos a ver en toda la novela policíaca. Estar viendo algo que nos lastima. Porque la envidia es el dolor del bien ajeno. Va a producir el deseo de acabar con eso que nos lastima. En una suerte de instinto de defensa. Torcido en la naturaleza humana. Yo le recomiendo mucho que lea estos tres autores. Que lea estas novelas policíacas. Se va usted a pasar extraordinario en su hamaca. En su cama. Usted, el autor, la obra. Y otra vez usted me hizo. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo. A lo mejor si le gusta. A lo mejor si le gusta.